El ritual del cortejo del macho Seguiremos observando a esta criatura Hasta que su mamá lo llame a cenar Siguiente Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien Siguiente Hola, ¿cómo estás, nena? Siguiente Hola, ¿cómo estás? Ay, cielos, cuidado con el cabello Claro que te vieron el papel Johnny Bravo Nuevos episodios El mismo Johnny El domingo a las 19 por Cartoon Network